Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, la que... ¿Piojo? ¿Cuau? ¿Pero qué hacen aquí? ¿Pero qué son esas caras? Casi me matan del susto, chabón. ¿Pasa algo? Sí. Sí. Hay un rumor que está circulando por la afición y... y en los medios también están hablando. Y no queremos que te enteres por boca de otros. Por eso decidimos, después de platicar entre nosotros, que tú, Matías Buoso, ya estás grandecito y mereces saber la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Y qué verdad? ¿De qué hablan? ¿Saltó el anti-doping? Pero hablame, hablame, decime, ¿qué pasa, qué pasa? ¡Ya! Matías, lo que tienes que saber. Mati, querido, la verdad, el secreto es que... ¡Hablas de una vez! ¡Dale, piojo! ¡Tú no eres mexicano! ¡Eres argentino! ¡No! ¡No! ¡Yo no soy argentino, boludo! ¡Yo soy mexicano! Naturalizado, güey. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo dijimos! ¡Lo dijimos! ¡Lo dijimos! ¡Eres mi valiente, piojito! ¡Esto no puede ser cierto! ¡No! 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 ¡Yo soy más mexicano que el nopal! ¿Viste? ¡Vos no sabéis lo que decir, loco! Ya sé que es difícil de aceptar, carnalito, pero es la mera verdad. ¿A poco nunca te preguntaste por qué no te sabes ni una canción de los Tigres del Norte? ¿O por qué marcas más goles que tus compañeros de equipo? Por eso te elegimos, Matías. Porque los mexicanos no meten gol nunca. Nunca, no. Pero tú... Tú eres argentino. ¡No! 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 ¡Yo soy... ¡Yo soy mexicano! ¡Yo no soy argentino! ¡Dios, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Ayúdame! ¿Me llamaste? ¿Dios? No me digas que a vos también le dijeron que sos argentino. ¿Viste lo que se siente? Decímelo a mí. Yo pensé toda la vida que era catalán. ¡No! 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 ¡No!